A Guillermo Moreno. ¿Cómo andamos, Guille? ¿Qué tal? ¿Cómo te haces? Un placer en saludarte. Y tenés razón, que estoy unido en el vivo, no tengo luz. Guille, empiezo por un... no quiero caer a un lugar común, pero no tengo otra alternativa. Porque con todas las personas con las que hablé hoy, hablé con mucho, con Julio Barro, con Estela de Carlotto, con Samit, con... bueno. Todos me referenciaron lo de Dualde. ¿Qué opinión tenés de lo que dijo Dualde? Mira, Dualde como un experto político, dejemos de lado eso de que si está bien o está mal, esas son cosas que no... estamos haciendo un análisis político, ¿no? Y habló un expresidente. Sí. Y habló un dirigente del peronismo... Importante. ...con vastas trayectos. Así que analicemos el discurso político. Lo que está diciendo Dualde, traducido desde... a la política, interpretado desde la política y traducido a la política, es lo que están diciendo todos los economistas. Esto no va a ser un ciclo económico más rápido que temprano. Y no va a ser la irrupción del nuevo ciclo económico sin dolores de parto. Entonces, yo soy muy optimista para el año entrante, que lo he dicho varias veces. Sí. Pero también te he dicho, hay que llegar al año entrante. Y lo que hizo Dualde fue poner en palabras desde la política el llegar al año entrante. que un economista no tiene la responsabilidad de hacerlo, en mi caso lo hago con mucha prudencia. Sí. Y Dualde, seguramente después de alguna ronda de conversaciones con su gente de confianza... Territorial. Territorial. No, no estoy hablando de gente de confianza ni técnica ni... Territorial. Sí. Lo que en el peronismo se llaman los cuadros territoriales, los que tienen la temperatura de la sociedad, no las encuestas. Las encuestas son telefónicas, es que los muchachos no salen de su oficina, no hay encuesta presencial. Eso, estamos hablando de la temperatura tomada con el termómetro debajo de la axila, no con el aparatito a la distancia, le dice, mire, la cosa está complicada. Después lo repitió Bernie, que tiene la información de los comitarios. Sí. Que vos sabés que la fuerza policial siempre tiene esa temperatura. Sí. Porque la vive. Este... Entonces, bueno, más te digo. Hoy hay un retiro de la fuerza policial del territorio, que vos sabés que se retira en una directa proporción con lo que ellos están viendo en el territorio, que algunos dicen, mire, se retira la policía y entonces hay un desborde, y a veces la policía se retira porque no quiere ser el pato de la boda de ese desborde. Sí. Bien, ¿cuál es el nuevo, cuál es la vecina? La realidad es que Bernie también tiene esa lectura, porque yo leí declaraciones de él. Sí, sí. Diciendo que la situación estaba muy delicada. Sí, absolutamente. Yo te podría decir a vos, mira, ya vos sabés que yo tengo un macho de ferretería desde hace 40 años. Sí. A mí no necesito mirar ninguna estadística para saber cómo está la economía. Lo veo porque yo vendo en todo el país. Sí. Entonces, ¿qué te digo hoy? Mira, hoy, jueves. Hoy, hoy. Empezaron a llegar los mails diciendo, pago anticipado, entrega de la mercadería que hay, frente a cargo del cliente, que no era así habitualmente para un mayorista, pero bueno. Y no se respeta más el precio, se factura al precio de esa línea. Ajá. Pagar, te entrego lo que tengo y al precio del día. Sí. Yo te diría, mira, había faltantes, no había alambre de San Martín, el alambre de San Martín, es el alambre que vos ves en los campos, digamos. Sí, 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 sí. A ver, no el de PUA, sino el otro. Sí. El galvanitado es un alambre típico, es prácticamente materia prima, porque ahí la transformación que tiene es muy menor. No es una escalera, es como un clavo, digamos, es un alambre común, ¿está bien? Sí. No es que haya un proceso tecnológico muy complejo, digamos. Imagínate que ese fue el alambre usado para alambrar el campo argentino, con distintas variantes, menos variantes, pero de eso estamos hablando. Bueno, por eso le llamas a San Martín. Y con eso, cuando esa señal y las tenés, y es traducido desde la economía hacia la política, lo que hizo vale. Todo lo demás es porque querés quedarte alrededor de si tal palabra, cual palabra, y yo en eso no voy a entrar. Hago un análisis político. Te digo, el año que viene soy optimista, no tengas duda, ayer en el programa que vos viste, había ese que me decía que no es un licenciado en economía que se llama Álvarez. Sí. Es de la consultora de La Baña. Sí. Entonces, él decía, mire, este año está perdido y el año que viene va a ser un año mijo, malo. Mejor que este, pero poquito. Eso fue lo que dijo ayer. Y yo le dije, vos estás equivocando. El año que viene va a ser bueno. Bueno. Las tasas de crecimiento van a ser importantes, pero bueno, no voy a entrar en el debate con él. Lo que pasa es que de ahí se derivan dos lecturas políticas distintas. No, está bueno que lo menciones. Claro, son dos lecturas distintas, políticas distintas, ¿sí? Porque ahí viene la pregunta y por eso, y ahí se entiende lo que está pasando en la política y se entiende lo que está tomando como definición la economía. Si vos tenés un año malo y el año que viene va a ser más o menos, una cosita así más o menos, nadie quiere agarrar. Cuando vos tenés un año muy malo y el año que viene va a ser muy bueno, la pregunta es si no es que año muy bueno puede estar Cristina. Van a permitir que esté Cristina. No porque a mí me resulte Cristina, ya eligió y para mí eligió pésimo con Alberto, ya eso ya lo hablamos, ya. Pero yo soy un analista, aparte de economista, y hago política. Pero cuando yo veo la marcha del 17, que no fue importante cuantitativamente, pero sí muy importante cualitativamente, que fue lo que yo ya te señalé. Esa marcha no se mide por la cantidad de gente, sino por el impacto que tuvo a partir de los medios de comunicación. Todo lo que te mostraba en la televisión era un globo inflable, con el traje a rachas con Cristina. Se la ponían ahí en televisión. No era Alberto. No era Alberto el presidente, estoy hablando atrás. No era masa. Era Cristina. Entonces, era genial que te estaban viniendo. Y yo te puedo asegurar que las empresas, las grandes, están previendo un buen año para el año que viene. Y lo necesitan. Y todo el coro del elejo de tarde va a salir a decir que es muy bueno. Siempre que estén los que ellos quieren que estén. Siempre que esté Cristina. Siempre que estén los que ellos quieren que estén. Sí. Y no es Cristina, precisamente, la que tiene que estar. Ajá. No es Cristina. En todo caso, míralo a masa. No, no, ya sé. En base de niebla. Y bueno, la discusión es Alberto, el presidente. ¿Qué va a hacer? Y ahí fue lo que dije yo ayer. Alberto, ¿qué espíritu tiene? ¿Tiene el viejo espíritu del 2008-2009 de un traidor solo? ¿O se ha reconvertido de hecho y está dispuesto en el límite a morir con las botas puestas? Ah, yo no lo sé. Yo lo conozco desde hace 30 años. Sí. Y yo le conozco los hechos que ha hecho. Así que no te puedo garantizar. No, mirá. Y eso la política no preside. Sí. Y la fuerza del mercado lo preside. Y Cristina... Entonces están jugando fuentes. Y Cristina, contame, contame de Cristina. ¿A dónde la metiste? Ah, no lo sé. No, no lo sé. Yo le dije al servidor. Sí. Si usted lee historia militar, no por el ejército que presió, pero porque usted estudia las batallas, mírelo a Rommel, aquel general que después también mató Hitler, pero que fue el sol del desierto. Porque hasta la retirada hay que estar inteligente. Sí. Bueno, y retírese de manera inteligente al seno del movimiento peronista, porque los gobernadores la van a acoger. Ajá. La van a recibir. Sí. Y la van a contener. La van a cuidar. Ahora, si usted piensa que mandando a Máximo a una cena con Mazda, con Brito, con Bulgueroni, con Mili... Bueno, es su decisión, Cristina. Haga lo que quiera. Haga lo que quiera. O sea, usted hizo lo que quiera, es lo que hizo el año pasado. No consulto con nadie. Hice un video y lo largó. No llamó a nadie. Bueno, está bien. Es mi consejo. Mi consejo. Mire. Hay que ser inteligente. Porque quizás es la última vez que pueda ser inteligente. Seriamente. Y esto, lo digo con mucha humildad. Lo digo con mucho cariño. Lo digo con mucho respeto. A la causa del movimiento nacional justicialista, que tiene más de 70 años, y a la década ganada. El cual, humildemente, pusimos con mucha pasión y patriotismo lo máximo que podíamos poner. Con crítica, sin crítica. ¿Está bien? Sí. Donde, mientras estuvimos nosotros, a Cristina no le ha entrado una bala. Porque para eso estamos los que tenemos que estar. Porque así funciona la vida. Y más en el peronismo. Sí. Ahora, en este gobierno, todas las balas tienen que ir a la década de Cristina. Porque nadie cuida nada. Acá parece ser que hay una pelea y primero van las mujeres. Es una cosa rara lo que está pasando. No porque las mujeres no tengan que ir. Lo que digo es que es raro. Ahora voy a amar a los vecinos, pero mire. En nuestra historia, peleamos todos. Pero estamos los primeros que salimos de la trinquera. Porque ese es el gol. Y en el gobierno anterior, estaba claro. La bala no le entraba. Entonces, mire. Recuéstese en el movimiento peronista y en los gobernadores. Ahí va a ser recibida. Ahora, no hay mucha alternativa porque la realidad es que se va imponiendo. Porque lamentablemente las decisiones tomadas por Alberto, ya fueron tomadas. Sí, sí. Y a esta altura son casi irreversibles. No es que puede retroceder entre la economía y la salud, dijo las dos. Ya está. El 20 de marzo eligió. Y ahora ya está. Ya está lo que está. Sí. Y todos sabíamos que íbamos a llegar a este punto. Porque no lo hemos hablado con vos. Porque no hay vida y la economía se te cae como un piano. Bueno, esto es lo que está pasando. Ahora eso está, es irreversible. La realidad se va imponiendo. Y esto es lo que tenemos que analizar de las declaraciones. Y después, bueno, yo entiendo. Lo entiendo a Julio. Lo entiendo a Samini. Entiendo a las abuelas de Plaza de Mayo. Entiendo a las madres. ¿Cómo no voy a comprender? Sí. Cada uno desde su lugar. Y desde mi lugar digo, mire, yo aporto esta mirada. Y digo esto. Porque si no, no creo que haya un avance en el conocimiento. No, no, está claro. Está claro. Lo que yo siento es que se empieza a generar una fisura dentro del gobierno. Yo lo noto, y vos también lo notás, creo claramente, que lleva, por ejemplo, a Cristina a decir, no, no, la reforma que vamos a tratar el jueves no es la reforma judicial que yo pretendo. Es otra. O cosas por el estilo, ¿sí? Que tienen que ver con esto. Y me parece que, teniendo en cuenta lo que representa Cristina para este gobierno, ella lo eligió Alberto, es decir, es un tema realmente complejo. Por lo tanto, me parece que deberíamos estar muy atentos a todo lo que viene. Eso es lo que viene. Claro, porque lo que viene, esto que vos estás diciendo, con todo respeto, son los hechos anecdóticos que determinan dentro del proceso el punto de inflexión, el punto de ruptura. Sí. Pero lo que estamos hablando nosotros es el proceso. Claro. Si la economía fuera exitosa, si acá hubiese un modelo de desarrollo peronista, incluido en la pandemia, si la cabeza del presidente fuera peronista, no se hubiese equivocado. Y la última vez que hablé de la pelúdica, me dije, mire, si no cambia la cabeza Alberto, va al fracaso. Claro, en esto Cristina reacciona, porque el éxito de Alberto, podría ser, que es lo que le están ofreciendo, cambiar la alianza. Ajá. Y en ese cambio de alianza, él puede hacerla, porque si el presidente llega a la pichilla. Sí, sí. Es bueno. Sí, bueno. Entonces, es bueno. Bueno, eso es lo que se está viendo, y a eso vienen los desafíos. Obviamente que no es lo mismo que esté arreglado en el Ministerio de Economía a que esté uno de los nuestros. Claro. O que esté melconiano a que esté uno de los nuestros. Sí, sí. Y lo que se está discutiendo acá, este grupito que se juntó con Mazda, te lo vuelvo a decir, Brito, Lerone... Sí, 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 está claro. Eso es Mazda como actor político sustantivo, siendo presidente o jefe de gabinete. Presidente o jefe de gabinete. Sí. Y eso necesita un Ministro de Economía que está entre reglado, melconiano o alguna otra cosa. Es decir, vos sentís como que quizás se está gestando otra cosa, ¿sí? Es que esto se terminó, porque fracasó lo económico. Esto está terminado. Esto se terminó. Vos le sois la nota que le mandó el presidente del Banco Central y el Ministro de Economía al Fondo Monetario, cuando dice estimada no sé cuánto. Sí. Y vos decís, pero ¿de dónde salieron este chico? ¿Desde cuándo la directora? ¿Desde cuándo el interés estimada? Para nuestro gobierno. No, no tengo alternativa, yo me dirigí a Cristian Lagarde, yo le mandé la carta. Sí, 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 sí. En el año, ¿está bien? En el año 2018 que la mandé. Sí. En nombre de la Comisión de Economía del Partido Justicialista del Movimiento Peronista. Claro. ¿Cómo le voy a poner estimada a Cristian Lagarde? Le puse doctora. Claro. Y le hice una carta profesional. Claro, claro. ¿Está bien? Sí, claro. Y le dije, mire señora, desde la Comisión de Economía del Partido Opositor, principal Partido Opositor, no el único, pero el principal, al gobierno de Macri le digo lo siguiente. Bueno, vos le dices acá, te citó lo que dijiste y se cumplió. Ahora, si uno nuestro, entre comillas, dice estimada, ¿y cómo seguís haciendo política? Ahora, vos imaginas que dentro de 30 años el peronismo se hace la historia del peronismo y resulta que el ministro de Economía le dice estimada. Está bien, está bien, se entiende. Bueno, es una cosa increíble, o sea, pasamos del hijo putativo, del impendio que dijo perón, a estimada. Ahora, yo no digo que hay que perderte, de ninguna manera digo que hay que perderte con el fondo, no digo nada. O sea, digo, que cuando estamos nosotros, hay un diálogo, y cuando están ellos, hay otro diálogo con el fondo. Cuando vos ponés estimada, ¿quién están ellos o nosotros? No, no, lo que me parece grave es que vos me digas, esto ya se terminó, lleva 10 meses, y vos me decís, ya se terminó. Y que está, el término económico se terminó, y el término político no sé, no sé. Pero es obvio que se terminó, por lo que te conté antes, económicamente. No, no, está bien, está bien, digo, lo que nos están escuchando. Y vos no estás viendo, trabas al almacén de la clínica y falta mercadería, habrá con la de un chatar. Sí, sí. No, yo no, no es exquisito las estadísticas, te digo lo que pasa. No, 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 pero además, del primer día me dijiste, acá el tema es, el día que empiecen a faltar las cosas, ese es un indicador que es contundente. Entonces, ayer, todos los clientes con versiones de lo que va a pasar el marketing. Yo no tengo ninguna versión, y no me parece lógico, pero circuló por todos lados. Porque todo esto empieza a articular con todo. Claro. ¿Está bien? Sí, sí. Tiene el coste. Para que el año que viene sea exitoso, y necesitamos que sea exitoso, ahora van a pasar las situaciones que van a pasar. Claro. Y bueno, eso es lo que está pasando. A lo cual de metirlo en la descripción de esto, deja alguna para esto, no tiene importancia, y meter la declaración en este proceso, entonces, es el corto y el mediano. Pero, a su vez, la política está resolviendo, con nombre y atendido, ¿qué lugar va a tener Cristina? ¿No te pensás que los que se juntaron con Máximo en esa mesa, quieren a Cristina exitosa? No, no, no. Entonces, ahora, si yo tengo razón, y el año que viene va a ser exitoso, bueno, hagamos lo que tenemos que hacer este año, lo poquito que queda, para el año que viene arrancar con todo. Claro. Pero aparte, despejado todo. Me explico, ¿no? Sí, sí. Despejado todo. Sí, sí. Bien. Ahora, el peronismo la siempre sorpresa. Sí. Porque ellos planificaron lo mismo que te dije alguna vez. Estaba todo planificado con Alcafiero. Pero llegó Menem. Después de Gustavo, no, llegó Menem con Patito, no importa. El peronismo ahora está todo planificado para Massa. Massa presidente, Massa jefe del gabinete, su plan económico, los visitan por todos lados. Sí. Bueno, pero el peronismo todavía, todavía está expectante. Y los gobernadores todavía no dicen esta boca en mía. O algunos sí. Y yo le digo a Cristina, mire Cristina, que si usted se encuentra con los gobernadores y dice, acá estoy muchacho, cambia la política también. Ah, no, ninguna. Y todas estas reuniones de estos seis, de esos seis que piensa que tiene la vaca atada, cambia. Ahora es una decisión de esta. Ahora, si ella se sienta y dice, soy, soy, vengan a... Ah, bueno. Ahora, si un chaval dice, mire muchacho, la verdad que hace un año, la verdad que es que ese video que hice, listo. ¿Cómo seguimos? Y los gobernadores le van a decir. Se lo van a decir con presión. Los gobernadores, pero ni siquiera estoy hablando. Los veteranos. Sí. Con los que ella se tutea. Se tutea, eh, conté. Se tutea. Capaz que también conté, pero en todo caso eso no sale a la luz. Porque nadie cuenta las conversaciones privadas. Sí. Eso que hizo Alberto de contar una conversación privada, él piensa que es una gracia, y es una hermana rafana. No estuvo bueno eso. Y no, 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 la conté. Por eso te digo cuál es el Alberto. Porque yo conozco el Alberto de hace 30 años, pero también el 2008, 2009, cuando lo dije. Claro. Y yo te diría que contar las conversaciones privadas tiene mucho más que ver con eso que, ¿verdad? Sí, sí. O vos contarías la conversación privada de ninguna manera. Claro. No, ni aunque sea mi peor enemigo, ¿sí? No, no se hace eso. Porque eso me descalifica a mí, ¿sí? Y bueno, y bueno. Porque es muy factible que Macri le haya dicho eso, ¿eh? Digo, a ver. Ah, sí, claro, sí, sí. Es muy factible. Ahora. Pero claro, si eso es solo el gobierno que decía con negro, ¿eh? Claro. Hay que matarlo a todos, ¿me te acuerdas? Claro, es muy factible que realmente lo haya dicho. Ahora, deja de tener eficacia contarlo cuando vos lo haces en un marco que indudablemente no es el adecuado. Porque si no, Macri, cuando hablamos en marzo me dijo esto. Bueno, qué sé, no sé, incomprobable. ¿Está bien? Es claro. Yo creo que... Aparte, el problema es quién va a volver a hablar. Claro. Se conecta y no hable porque este es un poco... ¿Cómo le decís algo? ¿Qué es lo peor que te podían decir en el barrio a vos, Bocó? Sí, sí, sí. Bueno. Lo que yo siento, Guillermo, es que se han precipitado los tiempos y es como que ya estamos en plena pelea electoral y en realidad estamos en el medio de la pandemia. No, no es electoral. Electoral no es el año que viene. No es electoral. Bueno, está bien. No, no, porque esto es muy importante. Es la realidad que se impone. Es la realidad que se impone y vos la tenés que caballar. Bueno, por eso. Por eso, digo, qué sé yo, no sé. Me da la sensación como que se han precipitado los tiempos y... Claro, porque no hay gobernabilidad. Esto es lo que vos querés decir. Claro. Bueno, entonces... Bueno, entonces vos ponés las declaraciones de Duvalde al margen de las frases sencillas que nadie va a dar. En ese contexto, dale yo humildemente, cuál es el aporte, no sé si bueno o malo, que hago. Yo pongo las declaraciones de Duvalde en el contexto político que estamos a atravesar. Claro. Está bien. Donde, por ejemplo, nadie va a hablar más privadamente lo que piensa con Alberto Fernández, porque el tipo ahí te lo cuenta públicamente. Che, vos sabés lo que me pasó. ¿Te acordás la novia que yo tenía? Sí. Eh, uy, me encontré y... Y bueno, se lo podré decir más. ¿Está bien? No, 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 porque... Sí, claro. Y bueno, imagínate, vos que imagínate las cosas que habla un presidente en el mundo. En el mundo. Imagínate que del otro lado, este trama. Del otro lado está el papa. El presidente chino. Le daban a Pérez porque el presidente argentino es flojo de lengua. Estamos, estamos al horno. Vos cuando tenías uno que era flojo de lengua... No, no le contabas nada. Ya, ni pedo. Eh, bueno, eh, bueno. ¿Cómo haces política? ¿Cómo conduces? ¿Cómo mandas? Sí, sí, sí. A través del tercero. Porque cuando uno te dé confianza con el otro, manda a los abogados y se arregla dentro de ellos y después... Pero entonces no hablas más. Se ocupa tu abogado de tu tema. Claro. Y se acabó. Sí, sí. Pero ahora no se trabaja de presidente a ti. Bueno, esto está en el debate ahora. Yo digo, lo de Dualde, póngalo en contexto. Y si piensan que no va a seguir hablando, obviamente ahora va a contextualizar. Ahora lo va a decir, pero ahora lo va a decir. Y va a saber que de alguna manera esto, esta conversación que estamos teniendo, te va a permitir entender, comprender, bueno, lo que está de alguna manera transitándose. Está claro. Y cada día vas en búsqueda de la anécdota. Por ejemplo, ayer la anécdota fue la etapa de la Nación. Que fue la Nación la que lo puso con precisión. Porque dijo, Cristina se despeda de la reforma judicial del presidente. ¿Está bien? Y no era el presidente del RACI, sino el presidente de la República. Sí, sí. Y lo puso en primera etapa. Después, para aflojar, puso toda la foto de Messi. Viste que había como 18 fotitos de Messi. Bueno, una etapa muy bien lograda. De izquierda a derecha, primero te la daba en el hígado, y después te decía, te hacía una sonrisa, te rascaba la cabeza. Bueno, muy bien logrado eso. Sabían lo que hacían. Gise, te despido, te mando un abrazo. Realmente, estamos en un momento tan complejo, ¿sí? Donde es importante reflexionar sobre lo que nos pasa para entender y para tomar las decisiones adecuadas. Y ojalá que aquellos que tienen responsabilidad lo estén entendiendo de la misma manera, ¿no? Eso es lo que digo. No, claro. Y yo te digo, esto se resuelve dentro del movimiento peronista. Los de afuera son de palo. Cuando digo los de afuera son de afuera. Esto no es un tema de los radicales, no es un tema de Macri, no es un tema del pro, esos. Ese partido lo juegan de afuera. Habría entendido nada más. Este partido se resuelve en la cancha del perónico. Por eso, ojo que todavía los equipos no salieron a la cancha. Esos piensan que tienen todo ganado. compraron al árbitro, arreglaron, juegan con tapones altos y regaron el cepo y vos no tenés tapones altos porque tú vas a tener que jugar en zapatillas. Está todo bien. Tienen todo armado para coronar. Cafiero también tenía todo armado. Entonces, acá falta. Y yo te digo, por eso con esto me despido. Imagínate que Cristina se junte con los gobernadores y cambie a los 6, 7 muchachos que tiene que llamar y le diga vengan que tenemos que tomar el té. Van corriendo y caminando. En dos horas cambia la política de la Argentina. Ahora, eso es una decisión de Cristina. La quiere tomar, la toma. No la quiere tomar, bueno, ¿qué va a ser? El año pasado no consultó con nadie a quien ponía. Agarró un video, pensó que podía y bueno, ahora estamos así. Yo, humildemente, en mi posición. Bien. Te agradezco el llamado. Gracias, y bueno, es lo que es, amigos. Nosotros hablamos y hablamos. El peronismo cuando habla, habla. No es que hace media tinta, ni media palabra. Cuando hablamos, habla. Y el peronismo unido jamás será vencido, ¿sí? No, eso no hay duda porque es la única doctrina verdadera. No es la marxista, no es la liberal, no es la socialdemócrata, no es la neoliberal. Este es el peronismo, la única verdad. Por esto, lo dijimos hace mucho tiempo, mire, un gobierno socialdemócrata en la Argentina no camina. Ya tenía la experiencia de Alfonsín y de la Leal. ¿Está bien? Lo intentaron y no anduvo tampoco. Les mando un abrazo grande, amigo. Gracias. Gracias, Gisermo. Hasta luego. Gisermo Moreno hablando con nosotros. Gisermo Moreno Gisermo Moreno Gisermo Moreno Gisermo Moreno